Las unidades localizaron siete migrantes que se encontraban al interior de un domicilio en la colonia terminal en el municipio de Monterrey. Le presentamos los detalles. Siete migrantes fueron rescatados luego de permanecer encerrados y sin alimentos al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Monterrey. La casa donde se encontraban cinco adultos y dos niños se ubica sobre la calle Doctor Coscas y esquina con vía Tampico en la colonia terminal. Durante la mañana de este martes, vecinos escucharon los gritos de auxilio por parte de personas que se encontraban al interior de una casa, por lo que dieron aviso a las autoridades. Momentos más tarde, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes ingresaron a la casa. Ahí pudieron localizar a tres mujeres y dos hombres mayores de edad, así como a dos niños. Fuentes allegadas a la investigación aseguraron que las personas habrían sido llevados con engaños al domicilio con la promesa de ayudarnos con unos trámites legales que les ayudarían a cruzar hacia los Estados Unidos. Luego de ser dejados en el domicilio, estuvieron encerrados, pero al ver que las personas no regresaron, solicitaron la ayuda de los vecinos del lugar. Al ver en las condiciones en las que se encontraban y no contar con alimentos, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones compró comida para los migrantes. Las siete personas de las cuales no se ha dado a conocer el país de procedencia, fueron llevados por personal del Instituto Nacional de Migración a sus instalaciones para poder revisar su estancia legal en el país. Telediario Fabricio Gallegos